...o más pronunciamientos, se ejerce presión desde distintos ámbitos del sector productivo precisamente para que salga ya de una vez por todas esta reforma energética. Esto fue lo que se dijo. Como un atentado al Estado, calificó el presidente de la CAINTRA, Álvaro Fernández Garza, las manifestaciones de grupos disidentes en contra de la reforma energética que analizan senadores. El empresario señaló que es urgente su aprobación ya que en algún momento se terminarán las reservas de hidrocarburos. En México, francamente, no entendemos la postura o las posturas de algunas gentes radicales, ignorantes y estúpidos que están teniendo en contra de esta reforma. Creo que esta situación de bloqueos, esta situación de amenazas que ha habido funcionarios que han estado amenazados en dado caso que pase la reforma, me parece, francamente, un atentado contra la democracia del país, un atentado contra las instituciones. La reforma pretende abrir la posibilidad a la industria privada a invertir en las excavaciones que realiza Pemex para la explotación de combustibles. Los disidentes dicen que este sería un atentado a la soberanía, los industriales que es la única posibilidad de rescatar el futuro del país. Hay que traer inversionistas, ya no a este petróleo, al petróleo de acá, al petróleo caro, caro de extraer. Yo lo que no entiendo es qué es lo difícil de comprender de eso. El recurso prospectivo está acá en lo caro, nos urge traer inversión. Entonces, si tú quieres traer a un inversionista, pues ¿dónde va a querer invertir? Pues aquí. Pues sí, pero Pemex ya está sacando eso. Donde queremos, donde al país le conviene que saque, pues acá. Entonces necesitamos una reforma energética competitiva. Solo en el estado de Texas, 2.000 empresas privadas participan en la explotación de petróleo. En todo México existe una. Con imágenes de José Franco, Vicente Valdés, Noticieros Televisa.